¡Suscríbete al canal! El hecho de que las hayan cantado así, mi canción nueva, Unaná, ponía el micrófono y me llegaba toda esa energía y cómo cantaban la canción, de verdad muy emocionado con lo que viví esta noche acá, estoy contenta, recién te contaba fuera de la nota que el jet lag es tremendo pero no importa nada, la verdad es que cuando uno está ahí arriba es pura energía, tengo un trabajo que es bendito, estar ahí arriba y entregarle a alguien energía, hacerle pasar un buen momento, digo, no es pequeño el trabajo de un artista en un estadio tan grande con tanta gente, así que me siento muy afortunada de haberlo podido hacer, de estar hoy, ya mañana me voy, pero no importa, acá estábamos presentando Unaná ante tanta gente y cantando otras canciones mías. Fíjate Lali, tienes unos fans que son un maremoto, tú eres un huracán pero aquello es magnífico porque justo cuando has salido en el Coca-Cola han puesto Twitter patas arriba. ¡Wow! ¡Qué importantes son los fans! ¿Qué importantes son para ti? Son los más importantes, son los que hacen grande un artista, los que hacen que suenes en la radio, los que piden, los que vuelven locos a todos los medios para hacerte sonar y que tus videos se vean en los canales de música. A mí me llega todo el esfuerzo que hacen los fandoms por estar, por acompañarme en los fanclubs y la verdad es que estoy muy agradecida. Por eso cada pasito que fui dando en España es por el puro amor de la gente, que hoy llegué a 5 de la mañana y estaban ahí en el aeropuerto, yo no lo hago ni por mi mejor amiga, así que la verdad es que son muy amorosos y agradezco mucho cada cosa que hacen para que uno pueda estar sonando acá. Lali, ya para terminar, porque tienes muchos amigos que atender y muchos medios a los que atender, simplemente decirte que has cambiado, que has evolucionado, que has seguido creciendo muchísimo porque lo que has presentado hoy es magia pura. Pero esos saltos, esa calidad de evolucionar, es algo que te pedía desde hace mucho tiempo, tu manera de entender la música. Es algo que yo me pido todo el tiempo, no simplemente porque me aburra rápido, sino porque quiero entregar siempre algo que no se haya visto de mí y quiero ver algo de mí que no haya visto ni yo misma. Todo el tiempo estoy trabajando en eso, una nada es un resultado de eso, de buscar otro sonido, otra manera de cantar también, de ponerme a prueba. Mi próximo disco que sale el año que viene tiene mucho de eso, como probando sonidos, probando bases distintas, melodías distintas. Así que me pongo a prueba y me gusta que guste. Me acuerdo de la última, me acuerdo de aquella niña de la que me hablaste en la primera entrevista que soñaba música. Una linda entrevista esa. Si hoy lo hubieras tenido viéndote encima del escenario, ¿cómo le explicarías a esa niña que sigues cumpliendo sueños cada día que pasa? No, le diría, viste que tenías que seguir adelante, viste que había que trabajar. Yo tengo muy claro que nadie regala nada y cuando te lo regalan al toque se cae, es un regalo falso en algún punto. Entonces yo trabajo mucho para lograr cada cosa y como hablábamos antes la gente es fundamental en eso. Así que no hay que olvidarse nunca de ser agradecida y si uno llega a determinados lugares tiene que ver con mucha gente. Con una persona como vos que habla generosamente conmigo ante una cámara, con los fans, con las productoras, con la gente de la compañía, con mi equipo. Y yo le debo cada paso a mucha gente, así que nunca hay que olvidarse de eso. Gracias Lali, bienvenida a tu casa, bienvenida a España, bienvenida a la Caja de Música. Y Coca-Cola Music Experience te ha acogido y el huracán argentino llegó y nos abrazó. Gracias como siempre y a disfrutar amor.